¡Hey! ¿Qué pasa, Dobotos Islanders? Soy Pachimexicas, posiblemente el gamer más mago del mundo. Y estamos aquí en Diablo 3. Como siempre, empezamos con un sorbito de té. Y tenemos que encontrar el paso de Kakis. Que... me da la sensación... No puedo quedarme de brazos cruzados mientras luchas contra Azmodan. Hace demasiado tiempo que no siento el furor de la batalla. Desturir mis armas de asedio no cambiará nada. Cada hora que pasa, más y más demonios salen de la boca del infierno. Oh, vale. Oh, no. Vea. Pues por aquí tenemos que ir. Uy, va. Y además ahora ya voy con dos amiguitos. Madre de la mano. Ay... Con la ralentización. ¿Habéis tenido suficiente? Para hablar se va rápido. Me molaría. Vale. Todos estos que se esconden aquí... No lo estoy visto. Tienen toda la pinta de que... Son los que me hacen ralentizar. Vamos a ver el Shaman. Shaman. No huyas. 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 En serio. Qué coraje da cuando huyas. Solo soy un vigía. Mi deber era observar el campo de batalla desde esta torre con el teniente. Pero nos atacaron. Aún tengo el catalejo. Se lo llevarías al teniente. No sé en cuánto tiempo será capaz de aguantar ahí arriba. Eso lo llevo. Tú tranquilo. No tengo suficiente col. Ahí **** Ahí vamos. No tengo otra vez. A ver. Vuelva. 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 Vale. Empecemos. Vuelva. Vuelva. Otra vez otra vez Madre mía Estoy registrando todos los cadáveres Toma Estás muy lejos de tus tropas, Capitán Todos mis hombres han muerto Y pretendo que estos bastardos paguen por ello ¿Estás conmigo? Sí ¡Ahí están! ¡A la carga! No Yo no quiero que aparezcan Me hacen que me ralentice Era el último de esos bichos aulladores ¡Dadlos a todos! Necesito más cólera Me parece un buen plan Mira, vamos a cambiar de escudo Simplemente por probar que no es el escudo lo que me está haciendo ralentizarme Y de cinturón ¡Ay, me cago en la leche! Recibir un golpe aumenta tu armadura al 50% Pero reduce tu velocidad de movimiento un 15% ¡Qué subnormal! ¡Claro! Pues fuera esto ¡Qué subnormal! Espérate, ¿qué es que era eso? ¡Que soy tonto del pie! A lo mejor en algún comentario que me ha dicho imbécil Es eso Pero no... ¡Que soy tonto del pie! ¡Vuelven! Ahora sí ¡Joder! ¡Madre mía! Si es que soy tontito ¡cot MJ! ¡Vamos! ¡Pero de siempre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ls Llevo dos vídeos sufriendo como un niño malito Porque esto me va lento Madre mía Ahora sí, tengo una velocidad razonable Y es que soy tonto del pie Uy va Madre mía Madre mía Vale O avanzo por lío Madre mía Bueno Yo creo que A ver Yo creo que vamos a dejar aquí el vídeo Que ya estamos aquí al lado Hemos descubierto que es lo que nos estaba ralentizando Porque soy mongolito Y nada Pues un besazo Sed felices Hasta el próximo vídeo Adiós, adiós Mira ahí está el bicho que voy a meter en el siguiente Adiós, adiós